¿Qué pasó? ¡Soruba de Isui! ¡Nuevo vídeo! Y sí, estamos de vuelta en Pokémon Café Remix Ha vuelto el mejor chef del mundo, ya lo sé, no hace falta que lo digan He abierto nuevamente la cafetería porque ha llegado un cliente muy especial Y es el que ven aquí, Soruba de Isui Han metido a Soruba de Isui dentro de Pokémon Café Remix Lo podemos obtener, pero voy a necesitar la ayuda de todos ustedes, ¿vale? O de los que quieran ayudarme Porque para poder conseguir a Soruba de Isui es mediante evento de equipo O sea, evento de grupo En Pokémon Café Remix han metido lo que viene siendo los clanes, ¿vale? Vamos a llamarle clanes, que son estos de aquí Yo me voy aquí a este apartado y aquí tengo yo mi equipo creado Que se llama Soruba's Kick, porque no cabe chiquito, ¿vale? Así que lo puse tal cual, Soruba's Kick Sí, el nombre es lamentable, pero me da igual, me sirve, ¿no? Y para poder entrar simplemente, pues, ahí tienen el código, ¿vale? La gente que lleve mucho tiempo jugando a Pokémon Café va a poder entrar súper fácil Están todos invitados, el grupo está abierto, es decir Directamente buscan el clan, apretan y se meten ¿Vale? No tienen que esperar a que nadie les acepte ni nada Está abierto literalmente para todo el mundo Y nada Que para conseguir a Soruba simplemente hay que jugar ¿Vale? Simplemente hay que hacer comandos Aquí está el evento de Soruba, ¿vale? Lo tienen a la izquierda Y literalmente hay que jugar Para poder conseguir los caramelos azules que aparecen abajo, ¿vale? Ahora mismo somos tres en el clan Y caben treinta, creo Y bueno, si nos vamos aquí, ven que para conseguir a Soruba de Izui Necesitamos cuatro mil doscientos cincuenta caramelos Son muchos, ¿vale? Son muchos para hacerlo de tres La verdad, son bastantes Hay que viciar muchos Y claro, cuanto más seamos, pues mejor Porque mucho antes lo conseguimos, ¿vale? Así que, chicos Ey, el clan, el clan Ahí lo tienen, ¿vale? Ahí tienen el clan Copian el código Copian este código de aquí, ¿vale? Este código de aquí Lo copian Lo pegan En el tema de equipos Y ahí aparece mi clan, ¿vale? Y se meten Sin problema, ¿vale? Y a empezar a jugar como locos Que por ello En este vídeo Vamos a hacer un par de comandas, ¿vale? Vamos a hacer un par de comandas Hace tiempo que no juego Hace tiempo que no juego Van a ver un poco Como es la dinámica del evento, ¿vale? Se vienen al apartado de aquí De principal, ¿vale? Apretan una comanda cualquiera Yo voy a apretar, por ejemplo, a Mincino Voy a poner que lo voy a hacer con Starly Le damos a OK Y cuando tú termines de hacer la comanda Verás que Mincino está comiendo Con Sorugadisui Sí Sorugadisui es muy glotón, ¿vale? Voy a bajar un poco el sonido de aquí Porque suena bastante, ¿vale? Así que, nada A jugar No hay tiempo Ya saben que es como una especie de De Candy Crush Y súper sencillo, la verdad Muy, muy, muy fácil, ¿vale? Los tomates Ah, vale, que hay tomates A la mierda Vale, ya perdimos Hemos perdido, chicos Hemos perdido Hay tomates Ya saben que los tomates Y yo no nos llevamos bien Y si lo paso rápido La verdad es que es un milagro Sinceramente, ¿vale? Vamos a hacer que entren esos tomates Vale, vamos a hacer esto así Y perfecto Entra el último tomate Y ya estaría, ¿no? Ya estaría Vamos a hacer aquí un combo de Kirlias Tenemos muchas Ultis Para arriba y más Kirlias Y ya con esto supongo que Ahí está Para chuparse los dedos Perfecto Ah, por las tres estrellas Obviamente Cuanto más estrellas Más caramelos Y antes conseguimos a Sorbo, ¿vale? A ver Cuidado Hay cositas aquí, ¿eh? Hay cositas aquí Y creo que aquí lo mejor es hacer así Y Bueno, eso no era lo que quería hacer O sí Sí, sí, sí Eso es lo que quería hacer, chicos Justamente lo que quería hacer Porque justamente habría ahí De forma No voy a decir Improvisada Porque la verdad es que estaba todo Sabía que iba a pasar eso Y aquí pues simplemente Vamos a pegar aquí Para que bajen todos los tomates juntos Y ya estaría, ¿no? Y ya estaría El caramelo ese que está solito ahí Vamos a juntar todo esto de aquí Juntamos esto Caramelo hecho Puntitos conseguidos Y nos queda solamente una estrella Ah, no Ya lo conseguimos Perfecto Una obra de arte culinario De nada, ¿no? De nada Y ahora Se fijarán que Sorbo se pone Ahí está A comer con mincino Es decir, Sorbo tiene mucha hambre siempre Y hay que llenarle La pancita Para que venga a trabajar con nosotros ¿Vale? Y justamente Después de hacer una comanda Venimos aquí Y podemos revisar Los puntos que hemos hecho ¿Vale? Vamos a hacer una más A ver si podemos llegar a 100 mínimo Son cuatro mil y picos Por favor, métanse Si no, no consigo a Sorbo ¿Vale? Quedan cuatro días Es decir, el evento termina el lunes Así que Como Goku Cuando levanta las manos Y pide ayuda Pues yo exactamente lo mismo Ahora mismo estoy pidiendo ayuda A gritos ¿Vale? Vamos a hacer a Miau Que me da que no lo tenemos Así que nada Vamos a meternos con Rowlet aquí Buah Miau Cés en budos y demás Creo, eh Buah Qué asco, tú Qué asco de todo Qué asco de todo, tú Vale, bien Talento no sé qué Vale Tengo un talento Que parece ser que Si me pego las castañas Como que la rompo directamente Perfecto, sí Vale Esto supongo que irá aquí ¿Vale? Vamos a hacer así Algo así Vamos a romper aquí Vale Eh, vale Vamos a pegar Mincinos de estos Mincinos, no ¿Qué digo? Victinis Perdón, perdón Que le tuvo que dar una embolia Más de uno ahora mismo Por haber dicho mincinos Vale, perfecto Tenemos esto aquí Juntamos para allá Rompemos todas las castañas Y tenemos que seguir haciendo Victinis, vale Vamos a hacer todos los Victinis Estos de aquí Ya estarían, creo Ahí están todos los puntos conseguidos Nos quedan nueve turnos Para la siguiente ¿No? A por las tres estrellas Ahora es como doble misión siempre ¿Verdad? ¿Se han dado cuenta? Siempre es doble misión ahora Vale Eh, vamos a pillar A Victinis aquí Vamos a romper este hielo de aquí Vale Vamos a pillar a Rowlet Vale Y pegamos aquí Perfecto Uh, se metió para acá Perfecto Increíble Nada, esto es lo mejor que me pudo pasar Porque ahora rompo aquí y ya está Es lo mejor que me pudo pasar Sinceramente O no O no O a lo mejor no A lo mejor no A lo mejor no es lo mejor que me ha podido pasar O sí, a ver Aquí le di a todo Aquí le di a todo Perfecto Me quedan diez Ah, me queda Nada, ya está hecho Está hecho Está hecho Aquí diez Ya está Vale, chicos GG Fácil Fácil Que se note Que el mejor chef del mundo está de vuelta Que se note Que se note Que se note Nada, los Pokémon están celebrándolo Porque dice Menos mal Ya vino usted Esta persona Que la verdad es que No comíamos bien desde que se fue Obviamente ahora van a empezar a comer bien ¿Vale? Van a empezar a comer bien Perfecto Maravilloso Aquí tenemos cositas para recibir Vale Pero Claro Yo puedo recibir Es que no quiero recibir Eh Las vidas infinitas No quiero recibirlas aún ¿Vale? Quiero seguir haciendo esto ¿Vale? A ver Vamos 90 ya, eh Vamos 90 Se tienen que poner las pilas Vale, vamos a hacer a Miau de nuevo Tenemos a Miau otra vez No lo conseguimos aún Pero bueno Tenemos a Ulbosur por aquí Vamos a hacerlo Va Que por cierto Me salió Victini De tiradas Porque ahora es como que puedes tirar y todo O sea Me salió Victini de tiradas, eh De tiradas Puedes tirar ahora Puedes conseguir Pokémon en estilo legendarios Y demás Bastante guay Han metido cositas nuevas, eh Ya las enseñaré y demás Pero bueno Hoy es día de De salud Hoy es día de salud Hoy es día de salud Hoy es día de salud, guay, chicos Vale Tengo que romper Togepiz Uf Que pollo, ¿no? Que pollo Este no me gusta tanto Este no me gusta Demasiado Diría yo, eh No me gusta demasiado esto, eh No me gusta demasiado, la verdad Ditos Ditos Vale Eh, vamos a romper esto Aquí ya Vale Que creo que vale la pena Hay que, hay que pillar A, vale Hay que pillar a mucho Bulbasaur también Vale Y hay que pillar también muchas frutas, eh Y hay una rosca por ahí Que no la estoy viendo Queda una palomita Una, una rosca Una palomita Queda una palomita que no estaba viendo Vale Eh, vale Vamos a pillar a Togepi aquí Vamos a hacer así rápido Vamos a pillar esto Que son cinco ya en total Y con este movimiento así Súper sencillo Vamos a pillar, eh La palomita esta, ¿vale? Perfecto Eh, muchas cosas Muchas cosas Vamos a pillar esto No sé si es el mejor movimiento que puedo hacer Pero Me sirve, ¿no? Me sirve, ¿no? Vale, hay que pillar mucho Bulbasaur Así que vamos haciendo Bulbasaur Vale Vale Eh, eh, eh Muchas cosas, muchas cosas ahí, eh Muchas cosas ahí, vale Perfecto Eh, aquí vamos a romper todo, básicamente No, no rompemos todo Pero Nos quedamos a nada, eh Y tanto que nos quedamos a nada O sea Me queda solamente hacer Algo así ¿No? Y me quedan solamente las dos palomitas estas Que se pueden romper Moviendo para acá Ya está Nah Es que Vamos a ver, tío Es que Quien no conoce a Dios A cualquier santo le reza Yo siempre lo he dicho O sea Si se te da bien un juego Termina de jugar al juego, ¿no? No sé Yo lo traía Me veía mucha gente En su momento Ahora no sé Supongo que no me verá tanta gente Lógicamente Y era normal, ¿no? Es por la calidad Que no se pierde nunca Bulbasaur ha conseguido un talento Mira, encima Bulbasaur pues Se motiva también Y consigue un talento Perfecto Me queda Una partida más con Con Meowth Y lo consigo, eh Una partida más con Meowth Y lo consigo, eh Vale, me quedan dos vidas Vamos a hacer dos comandas más Y dejamos el vídeo por aquí, ¿vale? Si quieren más contenido Ya saben, tienen que apoyarlo ¿Vale? Dejen like Y apoyenlo a muerte Vamos a hacer a Starlink Va Ya está aquí Mew El Pokémon singular Ah, vale Que no tengo Mew aún No, Mew Mew te lo daba, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, tengo a Mew Tengo Debería haber pillado a Mew ¿Por qué no pilla a Mew? ¿Por qué? ¿Por qué pillé a Pip Blue Antes que a Mew? Bueno, ya esto ya da para meme En el canal Perfecto Perfecto, ¿no? Perfecto, ¿no? Bueno Me veo tan fuerte que Pero realmente Si sale Mew Es mejor pillar a Mew, ¿vale? Si sale Mew Es mejor pillar a Mew Mil veces O sea, pero mil Vale, vamos a pillar aquí a Adito Vale Vamos a pillar ahora A Kirdia Vale Pero son mucho Es decir Si te dan cuenta Son muchas cositas Así que no me preocupo, ¿vale? Son como mucho Como mucho intentos Ah, que Pip Blue Se carga eso enseguida Ah, vale Que Pip Blue Es Jesucristo Vale, vale En este juego solo Al menos Vale Vale, ¿que me queda? Ya está, ¿no? Vale, perfecto 12 movimientos Me quedan Ah, está hecho Está hechísimo Está hechísimo, tú Está hechísimo Está hechísimo Vale Madre mía Todos los movimientos Toyos que tengo, ¿no? O sea Un montón de movimientos Vale, ya conseguí Todos los Pip Blue Vale Eh, pues nada Hacemos así Y hacemos así Vale Vamos a romper aquí Vale Madre mía Y rompemos aquí el último Nada Sobrado, ¿eh? 8 movimientos Sobrado Nada, no me hace falta Mew No me hace falta Mew Para nada, ¿eh? No me hace falta Mew Para nada Ahí está Una obra de arte Culinario De verdad Estoy deseando que entre gente Porque sé que lo vamos a pasar enseguida Es más Me voy a dormir Me despierto Y como esté petado el clan Eh, se va a conseguir enseguida ¿Vale? Eh, holgorio Experiencia no sé qué Me da igual Me da igual Holgorio me digamos Bueno, no sé qué es eso Vamos con el huertel Vamos con el huertel, chicos Eh Vale, vamos con Con este, ¿vale? Vamos con este de aquí Última vida, creo, ¿eh? Última vida, así que Última Partida de hoy Y ya saben que si quieren más contenido de esto Pues ya saben que pueden apoyarlo, ¿vale? Con un grandísimo like Que no cuesta absolutamente nada ¿Vale? Vamos por allá Vamos a pillar aquí a Yarisa No sé por qué pilla a Yarisa, la verdad Me llamó la atención, supongo ¿Vale? Vamos a pillar a muchos mincinos ¿Vale? Vamos a pillar esto aquí dentro ¿Vale? Vamos a pillar esto para acá, así Y encima Rompemos mucha pasta Mis gilip Aquí me está preocupando un poco, ¿eh? Me está preocupando un poco Porque veo Que Hay cositas que no me gustan O sea, hay muchas cositas Que no me están gustando Y Es el tema Bueno, vamos a pillar aquí a Yarisa ¿Vale? Porque, claro Tienen que salir aún Un montón de De cosas de estas, ¿sabes? Tienen que salir Un montón de cosas de estas aún Entonces, claro Vamos a pillar esto aquí Vamos a darle para acá ¿Vale? Le debería haber dado por debajo A lo mejor para Sí, le debería haber dado por debajo Creo yo Vamos a pillar aquí a Hadito ¿Vale? Once quedan, tú ¿Qué dices, loco? ¿Vale? Quedan solo cuatro Vale, las estoy viendo más o menos Pero antes de hacer las cuatro Vamos a hacer así Y voy a ver si me puedo quitar Algunas de otras encima Y esta me la quito con esto Sin afectar aquello Vale, perfecto Perfecto, perfecto Seis movimientos Para poder conseguir Las tres estrellas Cuidado que se me puede liar Aquí bastante Cuidado que se me puede liar Aquí bastante Vamos a pillar esto para acá Y vamos a pegar aquí Yo creo que esto Está bastante bien ahí ¿Vale? Yo creo que viene bastante bien ahí ¿Vale? Vamos a pillar a Mincino Vamos a hacer así 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 Y vamos a pegar aquí ¿Vale? Vale, perfecto Aquí rompemos Vale, me quedan solamente Un caramelo Y tres de miel Un caramelo Vale, los Mincino creo que se cargan todos Creo que se cargan todos los Mincino Nada, Mincino Pues nada, chicos Voy volando O sea, volando No sé si me da más vida No sé si me da más vida Llevo 15 minutos de gameplay Yo creo que 15 minutos Bastante bien, la verdad Pero no sé si me queda más vida He hecho tres estrellas en todo Nada, voy volando O sea, literal Soruga Te voy a seguir alimentando Vamos Te voy a alimentar Pero de forma impresionante A ver ¿Cuántos he hecho yo solo? 180 y yo yo solo Si se pongan un poquito las pilas Realmente se consigue fácil, ¿eh? Si somos bastantes en el clan Se consigue bastante, bastante fácil, ¿eh? Sinceramente Aquí no voy a pillar nada Por si acaso me den algo Que no quiero, ¿vale? En correo no tengo nada Y en la cartita esta ¿Qué es esto? Latios Avenido Es verdad, mira Es verdad, mira Se los enseño, ¿vale? Aquí en la zona de reparto Pueden tirar Esto es como un gaya Mira Un reparto express Ah, tengo dos Puedo gastar uno Utilizo un cupón de reparto Para acelerar El reparto express Mira, por ejemplo Yo meto aquí Pongo vale Utilizo un cupón de reparto express Y mira qué pasa Esto es como una especie de gaya Está guapo, ¿verdad? Miren qué pasa Me dan esto Ya está Vale, esto es una liada Vale, esto fue liada No hagan eso, ¿vale? No hagan eso Tienen que tirar al Pokémon Uh, qué guapo es mi Mikio, tú Qué guapo es mi Mikio, ¿eh? Solo disponible mediante reparto ¿Vale? Ustedes tiran aquí Y tienen que esperar Un día entero Hasta que venga Y con suerte Pueden llevárselo ¿Vale? Por ejemplo Voy a tirar Por ustedes Voy a tirar por Latios Que me gusta ¿Vale? Voy a tirar por Latios Y voy a pagar un cupón de esos A ver si tengo suerte ¿Vale? Voy a tirar por Latios Ah, mira Incluye un reparto extra Sin coste Reparto express De 30 De 30.000 ¿Tú qué dices? 30.000 O sea Ese es de los top Vale, le doy, ¿eh? Le doy, ¿eh? ¡Dámelo! ¡Eh! Está brillando No me jodas que es Latios Latios Es Kiraji Apuntos de cocina de Kiraji ¿Qué es eso? Para utilizar los apuntos de cocina Selecciona un Pokémon de la lista Y toca detalles Junto a su... Me acaban de... No me dieron... Pensé que me habían dado Kiraji o algo Pensé que era legendario Me dieron algo pollo Pues nada Pues nada, chicos Ya saben Si quieren ayudarme Aquí tienen... Ey, ha entrado alguien más Ha entrado alguien más ¡Entró Urkaba! ¡Grande Urkaba! ¡Grande! Vale Pues somos cuatro ¿Vale, chicos? Ya saben Si quieren entrar Ahí está el código En plan en el ID Y para ponerlo Si no me equivoco Creo que es en la parte de aquí arriba Creo O aquí incluso En el equipo Cuando apretan equipo Y si no están dentro de un equipo Les aparece un apartado Para poner el código ¿Vale? Pues ponen este código de aquí Y pueden entrar a mi clan Y se ponen a jugar ¿Vale? Así que nada Espero que los gustó el vídeo Así que pueden dar buenísimo like Comentario Y suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en la próxima Venga ¡Chau!